¿Qué es la epidermis? Y, por supuesto, no maltratarla con tratamientos inadecuadamente seleccionados para nuestra piel. Dicho esto, no debería ser tan difícil mantenerla sana, pero ¿realmente es tan sencillo? Nos va a hacer la presentación la doctora Minia Campos, que nos resolverá esta importante duda a lo largo de su intervención. La doctora Minia Campos es licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, doctora en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es facultativa especialista en Dermatología y Venerología en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, donde es responsable de las consultas de Dermatología Pediátrica y coordinadora del Comité de Anomalías Vasculares. Además, es profesora asociada de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. También es autora de numerosos artículos científicos en revistas médicas indexadas, ponente habitual en cursos y congresos nacionales e internacionales y miembro de grupos de investigación con proyectos financiados por instituciones nacionales y europeas. Igualmente, pertenece a diversas sociedades científicas, entre ellas la Academia Española de Dermatología y Venerología, la Society of Pediatric Dermatologic y a la European Academia Dermatologic and Venerologic. Muchas gracias y estamos encantados de que estés con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ¿se me oye? Sí. Muchas gracias por la presentación, por la invitación. Es un placer estar aquí. Sobre todo es una alegría ver que hay tantos compañeros farmacéuticos interesados en lo que a nosotros nos apasiona como dermatólogos, que es la piel. Vamos a hablar de la barrera cutánea y vamos a hablar un poco de la enfermedad en la que más relevante es la barrera cutánea, que es la dermatitis atópica. Bueno, esto es una imagen del renacimiento de Vesalio, de un atlas de anatomía. Vemos que para ellos la piel era simplemente una capa casi inerte que recubría el organismo y que casi no tenía ninguna importancia. Para ellos lo interesante era lo que investigaban dentro. Pero en realidad sabemos que la piel es uno de los órganos del cuerpo, además del más pesado y el más extenso, es uno de los órganos que tiene más funciones. Función protectora, reguladora, sensitiva, incluso metabólica en la síntesis de vitamina B. Para ello, la piel tiene una estructura mucho más compleja que una simple capa de recubrimiento. Esta imagen de la izquierda es una especie de maqueta que hizo una estudiante de medicina de Estados Unidos con legos y con plastilina para intentar estudiar para el examen la estructura de la piel. Lo cierto es que, como vemos a la derecha, es bastante compleja. Todos sabemos que tiene tres capas. La capa más profunda, que sería la grasa, la hipodermis o tejido subcutáneo. Luego la capa intermedia, que es la dermis. Y la capa más superficial, que es la epidermis. Algunos han comparado la estructura de la piel con una lasaña. Pero si la piel fuera como una lasaña, pues no tendría todas las características que tiene que tener para proteger nuestro cuerpo adecuadamente. Pues tiene una estructura realmente muy, muy resistente gracias a todo el colágeno y a la forma de enlazarse que nos recuerda más a lo que sería un lego o un mecano. Realmente la fuerza de la piel empieza en la epidermis. La epidermis es un epitelio poliestratificado, si nos acordamos de histología, y queratinizado, recubierto por queratina. Y en la piel ocurre un proceso tremendamente complejo de diferenciación de las células más basales a las células más externas. Un proceso que se llama cornificación. Estas células con alto número de divisiones tienen que transformarse en otras completamente distintas que se van a llamar corneocitos. Por tanto, en la piel hay procesos muy importantes como puede ser la división. También la descamación tiene que estar adecuadamente regulada. Pero la cornificación, esta transformación del queratinocito basal al corneocito es un proceso básico que va a diferenciar una piel sana de una piel no sana. En la cornificación, como os podéis imaginar, intervienen muchísimos procesos de transformación de proteínas, de liberación de vesículas, de uniones de proteínas. En eso no vamos a entrar. Y en ese proceso de cornificación también es básico que se sinteticen los lípidos adecuados que todos hemos oído. Ácidos grasos, ceramidas, todo lo que está en las cremas que nos ponemos está por un motivo. Para imitar la composición exacta de lípidos de la piel que tiene que tener un equilibrio. Por tanto, la cornificación se trata de fabricar esa última capa de la piel, lo que erróneamente muchas veces ha llamado a la gente la piel muerta, el estrato corneo. El estrato corneo es el que da la principal protección mecánica, la principal barrera frente a la pérdida de agua. Y allí tenemos que formar y tienen que estar muy bien formados dos compartimentos. El corneocito, esa célula que se ha quedado aplanada, que ha perdido el núcleo, que es rica en proteína y también los lípidos, esa matriz lipídica extracelular. Por eso, los dermatólogos hace unos años, cuando queremos explicar la capa córnea, la epidermis y queremos explicárselo a los padres de nuestros pacientes, pues les comparamos esto con un muro de ladrillos, donde el corneocito rico en proteínas sería el ladrillo y los lípidos alrededor de los corneocitos serían el cemento que está entre los ladrillos. Y si este muro está bien, pues la piel está bien. Si este muro está mal, pues ya veremos lo que pasa. Bueno, para recapitular esta parte, en la epidermis nos importa sobre todo el estrato corneo, es el que más nos va a proteger de la pérdida de agua. Ahí se nos tienen que formar bien los corneocitos por ese proceso de cornificación con su esqueleto de proteínas y su envoltura de lípidos. Vamos a profundizar un poco y vamos a hablar de un tema muy interesante que se descubrió a partir de los años 2000. Bueno, se descubrió que en este proceso de cornificación hay una proteína que es fundamental. Se llama filagrina. Se empieza a sintetizar en la capa inmediatamente inferior, que se llama la capa granulosa. La capa granulosa se llama así porque tiene gránulos. ¿Qué hay dentro de los gránulos? La precursora de la filagrina. La filagrina va a funcionar uniendo queratinas entre sí, de manera que las células se aplastan, porque sus citoesqueletos se quedan completamente compactados. Bueno, pues a principios de la década de los 2000 se descubrió que el 9% de los europeos tenemos mutado el gen de la filagrina y que los que tienen esta mutación tienen mucha más posibilidad de tener dermatitis atópica. Pero también se descubrió que tenía mucha más posibilidad de tener asma. ¿Cómo puede ser que la mutación en una proteína de la piel produzca asma? Luego lo veremos. Bueno, esto es un poquito las transformaciones que sufre la filagrina. Lógicamente hay una proteína precursora, luego se divide. Estas proteínas agregan las queratinas entre sí. Y ocurre también una cosa muy interesante. Al final, incluso después de destruirse, la filagrina sigue siendo útil porque se degrada a muchos aminoácidos, como el urocánico y otros, y al final esos aminoácidos forman lo que se llama el factor natural de hidratación, que todos hemos oído porque incluso son componentes de algunas de las cremas hidratantes. Este factor natural de hidratación es básico para que la piel esté sana. Por un lado, atrae agua. Son aminoácidos que atraen agua. Por otro lado, son aminoácidos y mantienen un pH ácido. Y ese pH ácido es fundamental para que las enzimas, las proteasas, las lipasas, todas las enzimas que están terminando de fabricar los lípidos, terminando de modificar las proteínas de la capa córnea, funcionen adecuadamente. Y también es un pH ácido que nos defiende frente a la invasión microbiana. Bueno, os comentaba antes, un muro sano, una piel sana. Un muro deteriorado, una piel deteriorada. Y la enfermedad en la que más vemos como dermatólogos pediátricos y vosotros todos los días, también la dermatitis atópica, la principal enfermedad producida por alteración en la barrera de la piel. Sobre la dermatitis atópica, que ya afecta al 25% de los niños de áreas urbanas, como puede ser Madrid, se ha hablado mucho. Si era primero el huevo o la gallina, si era la respuesta inmune o era la barrera cutánea. Había una hipótesis inmunológica. Es decir, esto es un problema de alergia, de inflamación. Hay una inflamación que viene de la sangre, viene de las alergias, incluso viene de los alimentos. Y entonces esa inflamación inflama la piel y entonces es cuando la piel se rompe. Eso era una teoría. Y había una segunda teoría. Tenemos una barrera alterada y entonces entran irritantes y alérgenos y entonces la barrera se rompe. La inflamación se desencadena, perdón. Bueno, como os comentaba, estamos al principio de nuestro siglo y se describe que la mutación en la filagrina está muy presente en la dermatitis atópica. ¿Qué pasa entonces? Pues que se empieza a investigar y se ve, por ejemplo, que en los pacientes que tienen mutados los dos genes y tienen un 0% de filagrina, su posibilidad de tener eczema es 150 veces mayor. Podemos saber nosotros mismos si somos mutantes de filagrina. Tenemos que mirarnos la palma de la mano y si nos parece que tenemos un número de líneas, de pliegues, mayor que el de nuestros vecinos, pues probablemente los que tenemos esta hiperlinealidad palmar, que a veces también somos atópicos, alérgicos al polen, fuimos asmáticos de pequeños, yo soy una de ellas, pues probablemente tengamos mutado al menos un gen de la filagrina. Está directamente relacionado. O sea que leer la mano de vez en cuando sirve para algo. Bueno, por tanto, estamos a principios de los 2000, 2005, 2010 y ese modelo de fuera adentro, tengo mutada una proteína, tengo la barrera mal, entonces me inflamo, ese modelo triunfa, triunfa. Entonces es un modelo que se empieza a explicar a todos los que estudian la dermatitis, a todos los residentes de dermatología, tengo una barrera deteriorada porque las proteínas son defectuosas y así entonces hay microbios, hay alergenos y encima el paciente se rasca y todo esto hace que el sistema inmune se despierte y se inflame. También una partícula de polen, gracias a esta barrera deteriorada, puede crear muchos más efectos, tener mucho más consecuencias inflamatorias. También puede ocurrir con el Staphylococcus aureus, que es la bacteria que más coloniza las pieles con dermatitis atópica y también desencadenar una barrera, una cascada inflamatoria por culpa de esta barrera deteriorada. Bueno, así estábamos en, pues eso, hace ya la década pasada. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que al final de todos nuestros pacientes con dermatitis, solo el 10 o el 40% tiene la mutación, tiene que haber algo más. Bueno, realmente el papel de la inflamación en la dermatitis es básico. Esto es una biopsia de una piel con dermatitis y todas estas masas azules no tenían que estar ahí. Esto es la epidermis, esto es la dermis. La epidermis, sabéis que a estos niños o mayores se les pone la piel como de lagarto. Nosotros les llamamos lichenificación por el rascado crónico y así es como se ve al microscopio. ¿Veis? Una piel engrosada, una epidermis mucho más gruesa de lo normal. Y todas estas masas azules son linfocitos, son células que no tenían que estar ahí y están inflamando la piel. Bueno, pues si la década pasada fue la década de la filagrina, esta década que está terminando fue la década de los linfocitos. Y sobre los linfocitos en dermatitis se ha descubierto que el grupo más implicado es el grupo de un subtipo de linfocitos que se llaman linfocitos TH2. Bueno, se estudiaron muchísimo los linfocitos, se vio que los que más participaban eran los TH2, que también participaban un poquito otro tipo de linfocitos. Y bueno, pues este artículo que no tengo ahora, no puse el título en la diapositiva, bueno, el artículo donde salía esta imagen le llamaron The skin is on fire. La piel está ardiendo, ¿no? Y está ardiendo porque los linfocitos han montado una hoguera, ¿no? Una inflamación tremenda. Este es el tipo de gráficos que vemos en los artículos, en los libros sobre dermatitis atópica actualmente, que son extraordinariamente complejos. Pero de este gráfico solo quiero que nos quedemos con una cosa, con esta flecha. Aquí hay un linfocito TH2, aquí están unas citoquinas, unas sustancias que produce, no importa ahora cómo se llaman, pero esta flecha nos lleva a disrupción de la barrera, baja la filagrina, bajan otras proteínas y bajan los lípidos. Es decir, se ha descubierto que el efecto directo, uno de los efectos directos de la inflamación mediada por estos linfocitos TH2 es empeorar la barrera disminuyendo tanto las proteínas básicas para la cornificación, como es la filagrina, como estropeando y desequilibrando los lípidos. Por tanto, aunque no tengamos una mutación de filagrina, vamos a tener menos filagrina y vamos a tener una cornificación defectuosa por culpa del tipo de inflamación que ocurre. Es un poco complejo, pero bueno, lo estoy simplificando. Por tanto, este modelo que teníamos a principios de este siglo, de fuera adentro, la barrera rota, entra el alergeno, entra la polución, entra todo, pues ahora mismo hablamos de un modelo bidireccional. Podemos tener que en mucha parte sea tenemos una barrera efectuosa y por otra parte tenemos una inflamación que nos está empeorando todavía más la barrera. Por tanto, hablamos de un círculo vicioso. Bueno, y también hablando de barreras, hay quien ha hablado ya de la barrera física, de la barrera inmunológica, de la barrera del microbioma. Os presentarán productos que ayudan a regular la microbiota de la piel. Esa es una de las cosas de las que se va a hablar, va a ser lo protagonista de la próxima década, la microbiota. Las barreras, ya no hablamos de la barrera, hablamos de las barreras, pero ese es el futuro. Y para ir terminando la charla os quiero contar por qué es importante tratar la dermatitis atópica. ¿Qué se sabe? Por ejemplo, en poblaciones con déficit de filagrina sabemos que la dermatitis atópica empieza antes, es más grave, dura más, tienen mayor pérdida de agua, pero que además estos pacientes tienen mucha más asma, mucha más alergia alimentaria, mucha más herpes y mucha más alergia de contacto. ¿Cómo es posible que una mutación en una proteína de la piel me produzca una enfermedad en el pulmón? Bueno, pues este vuelve a ser uno de esos esquemas imposibles donde solo os quiero resaltar una cosa aquí en este recuadro. Toda esta inflamación ocurre en la piel, pero entonces las células migran al ganglio linfático y ahí esos linfocitos TH2 se comunican con linfocitos B que fabrican inmunoglobulinas. Y es cuando nos suben esos anticuerpos, esas IGS frente al polen, frente a los animales, frente al gato, frente al perro, frente al olivo. Esas IGS, esos anticuerpos que tienen nuestros pacientes disparados y que le están produciendo su rinoconjuntivitis, su asma, su alergia alimentaria. No todos los pacientes con dermatitis tienen alergia, pero sí muchos pacientes con dermatitis tienen alergia. Y la dermatitis es la primera manifestación de todas las manifestaciones de atopia. Es decir, en un bebé, lo más frecuente, en un bebé de un mes, dos meses, esos bebés no se han hecho alérgicos todavía al polen, ¿verdad? Pero sí nos van a empezar a consultar por la dermatitis. Luego, bebés que empiezan con los alimentos, a probar el huevo, el pescado, van a empezar con su problema de alergias alimentarias. El asma, sabéis que les da, empieza a dar guerra a niños un poquito mayores, como de un año, dos años, las bronquiolitis, broncospasmos, ¿verdad? Y los niños que ya consultan por rinoconjuntivitis y necesitan inhaladores nasales, pues ya son niños un poco mayorcitos, ¿no? A partir de seis, siete, ocho años, mucho más los adolescentes. Entonces, a este proceso de aparición gradual de enfermedades atópicas se le ha llamado la marcha atópica. ¿Y cuál es la gran teoría? La gran teoría es que, previniendo, manteniendo a raya dermatitis atópica y evitando esa exposición a alergenos y esa sensibilización a través de la piel, podremos prevenir el resto de manifestaciones de la marcha atópica. Por tanto, haremos mucho por la salud de nuestros pacientes. En los últimos años también se han descubierto cosas muy interesantes sobre la dermatitis. Esto es una piel atópica, una biopsia, esto es una piel normal de un paciente sano, pero esto es la piel sin lesiones visibles de un paciente atópico. Pues vemos que también es una piel patológica. Un paciente atópico de los que tiene una dermatitis moderada o grave, en realidad tiene inflamación en el 100% de su piel. O sea, que es una inflamación sistémica. Y sobre esa inflamación sistémica se ha empezado a investigar. Y se ha visto incluso que el riesgo cardiovascular en dermatitis atópica está elevado. Esto es un paciente atópico grave con una coronaria calcificada, una enfermedad coronaria, pues en el contexto de esa inflamación, la inflamación de la piel pasa a la sangre. Está muy, muy demostrado que hay linfocitos activados también en sangre, además de los anticuerpos que ya hemos comentado. Y por tanto, es una enfermedad que se puede considerar sistémica, no una enfermedad cutánea. Por tanto, mi mensaje fundamental con respecto a esto es que la piel alterada es una puerta de entrada de alérgenos. No solo de alérgenos que vayan a afectar a la piel, sino de alérgenos que van a afectar al pulmón, al tubo digestivo y al resto de vías respiratorias. Y que una barrera cutánea íntegra, desde el principio, previene la marcha atópica. Así que la dermatitis no son solo pupas que pican y, bueno, que mejor no tenerlas. Realmente, la dermatitis deberíamos tenerla a raya y lo mejor posible en todo momento para prevenir problemas de salud. Y finalmente, ¿cómo tratamos la dermatitis? ¿Qué podemos hacer? La dermatitis, como sabéis, cursa en brotes. Por tanto, haremos un tratamiento del brote que normalmente de primera línea usaremos los corticoides tópicos y siempre adecuados la potencia al corticoide, a la zona que vayamos a tratar, pero es básico, básico, básico el tratamiento de mantenimiento, el tratamiento entre brotes. Si no se tratan bien los tiempos entre brote, ellos van a tener los brotes cada vez más seguidos. Por tanto, mensaje tan importante es el tratamiento del brote como el tratamiento del periodo interbrote. El tratamiento de los rectángulos amarillos. Y ahí es donde jugáis vosotros un papel fundamental, reforzando este mensaje. La hidratación diaria, no la hidratación cuando me acuerdo. ¿Y cómo vamos a restaurar este muro? Este muro que está estropeado, este muro que genéticamente o por la inflamación, este muro que no es como debería. Pues, lógicamente, con los productos hidratantes que van a ser como una capa de pintura que vamos a poner. Capas, todos sabéis, pinturas, pues hay mejores, hay peores, ¿no? Cuando pintamos un muro, pues siempre hay calidades. Y entonces tenemos un montón de productos hidratantes. Y a veces la terminología es un poquito confusa, ¿no? Nos hablan de molientes, nos hablan de humectantes, nos hablan de oclusivos. Y luego los pacientes, pues la verdad, que unos les gusta ponerse un aceite, otros les gusta ponerse, bueno, de todo, que oímos de todo todos los días. Pero bueno, por ejemplo, ¿qué sería un humectante? Es una sustancia, una molécula que capta agua, como puede ser el ácido hialurónico. ¿Qué sería un emoliente? Es una sustancia como las ceramidas o los ácidos grasos, que como que restaura esa capa lipídica que es defectuosa. ¿Y qué serían los oclusivos? Pues simplemente productos grasos que forman como un film que evita la pérdida de agua. Las hidratantes perfectas tienen combinaciones de los tres componentes. Y las hidratantes más modernas, pues incluso tienen moléculas antiinflamatorias, pues iones, como puede ser el agua de mar, un montón de excipientes y de componentes y de moléculas activas que las hacen mejores. Por tanto, última diapositiva que recordéis. Una barrera cutánea alterada es causa de enfermedades dermatológicas y sistémicas. Y los productos hidratantes son nuestra principal herramienta para restaurar y mantener la barrera cutánea. Esto es todo lo que os quería comentar. Muchísimas gracias. 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 Gracias.